Todo llega a ser mí, no puedo dejarte ir Maldita soledad, quererte es lo que hago más Llobaste en mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta acercar Porque quiero tenerte para mí, has dedicado un respaldo dentro de mí Que yo no, no puedo estar si no te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte para mí, has dedicado un respaldo dentro de mí Y yo ya no puedo estar si no te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Quiero que estés junto a mí, has dedicado un respaldo dentro de mí